Bueno, vamos a hacer un panorama policial y también judicial sobre algunas novedades en torno al crimen del joven venezolano de 26 años, asesinado en su casa de la cuarta sección. Esto fue el miércoles pasado. Sosa regresaba a su casa con su mujer, con su pequeño hijo. Abre el portón, quiere dejar, corre una moto y deja el auto estacionado en la puerta. Inmediatamente pasan algunos delincuentes y suben al auto. Él se mete por una ventanilla y uno de los delincuentes termina dándole un tiro en el pecho. Y muere, eso ocurrió durante la noche, cerca de las 9 y muere al otro día a las 6 de la mañana en el hospital central. En principio hay detenidos, sin embargo hay cuatro personas que están implicadas. El fiscal Carlos Torres acaba de concluir una conferencia de prensa sobre los avances de la investigación del homicidio de Giancarlo Sosa, este joven venezolano asesinado. ¿Qué dijo concretamente? Que hay dos detenidos, pero buscan a otros dos participantes del hecho. Los primeros apresados ayer dieron una extensa declaración ante el fiscal contando cómo fue, punto por punto, quiénes iban en el primer auto y quiénes iban en el segundo auto, y cómo se da y el apodo de cada una de las personas que participaron. Hace un ratito hablamos con el fiscal Carlos Torres, habló nuestro compañero Julián Cháver, dando detalles el fiscal del avance en la investigación. En el curso de los días de ayer y anteayer se produjeron novedades en la causa y a raíz de la detención de dos personas hemos podido avanzar en cuanto a la identificación del resto de los ocupantes del vehículo y de la participación que habrían tenido en la sustracción y después ataque a la vida de Giancarlo Sosa. ¿Cuántas personas habrían sido las que participaron? La fiscalía tiene identificadas a cuatro personas. ¿Estas personas ya han podido declarar? ¿Esto va a suceder? Dos de ellas están actualmente aprendidas, han sido imputadas y ya están puestas en la comisaría, han podido declarar en el día de ayer y han efectuado su descargo respecto de lo que habría ocurrido. ¿Han manifestado predisposición a esto, a declarar, a aportar datos? Sí, con la asistencia de su defensa técnica han podido dar su versión de lo que habría ocurrido ese día. ¿Se puede decir cuál ha sido la versión? ¿Qué es lo que se habría dado como situación? ¿El modus operandi que se habría utilizado? En principio eso está bastante reservado por el tema de que restan personas por aprender, pero particularmente han hecho una aclaración bastante extensa y han dado detalles que intentan justificar su presencia en el lugar, pero bueno, la Fiscalía continúa con la investigación tratando de establecer y evacuar todo tipo de citas para poder ya culminar con la investigación. Usted no dirá si es parte del secreto sumario, pero tenemos entendido que estas dos personas dicen participamos pero no disparamos. Esto está dentro del secreto sumario y no los puedo ampliar mucho más. ¿De estas dos personas sospechosas que están buscando se puede decir algo de cómo se los está buscando? Eso está trabajando agentes de investigaciones como diversas divisiones de policía de Mendoza tratando de lograr la captura de esas personas. La principal hipótesis es que no sería un robo al voleo, esto es lo que se había conocido al menos mediáticamente en las últimas horas. Es un robo, es un robo con una herida y que termina en un homicidio y bueno, esa es la hipótesis que se está marajando. ¿Y estarían vinculados a otros delitos de sustracción de automotores en los últimos tiempos? Ayer también fue, una de las personas fue imputada por una participación en un robo que casualmente es de días previos a este hecho. Bien, ¿con qué elementos cuenta la causa que los han ayudado de alguna forma a llegar a estas dos personas, fiscal? Particularmente con lo que son las cámaras de seguridad de los diversos lugares y las cámaras instaladas en diversos puntos de la provincia. ¿La imputación de los dos detenidos hasta el momento? Robo agravado por el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio, crimen y causa. ¿Eso es juicio por jurado? Si la causa llega a juicio, seguramente va a ser un jurado el que establezca la culpabilidad o no de esas personas. Fiscal, con su trabajo y nos va a decir si estamos bien orientados nosotros, muchas veces como periodista le decimos a la gente desde nuestro lugar, no se resistan a robos tan complicados y obviamente que deberíamos encargarnos del tema de los agresores, pero hemos visto en muchos años que cuando la persona se resiste muchas veces termina muerta y si no, muchas veces logra zafar, más allá de que obviamente no es la justicia que necesitamos. ¿Desde el periodismo decimos esto? ¿Su opinión al respecto? Mire, desde la fiscalía que yo lidero, nosotros tratamos de esclarecer todos los hechos. En cuanto a las conductas que puede tener la gente que es víctima de un delito, son variadas y es un universo tan grande que nosotros no podemos aconsejar, sino que bueno, tratamos de que inmediatamente de ocurridos los hechos, darle una solución y una respuesta jurídica. ¿Está confirmado que la víctima se habría resistido? ¿Es parte de la investigación de algún testimonio? Es parte de la investigación y no me puedo explayar mucho más. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Las palabras de...